¿Cómo están amigos? Yo soy Manu Bravo y esta es información que debes conocer. Efraín Álvarez se está convirtiendo en el nombre de moda en Estados Unidos y en México. El juvenil del Galaxy está llamando la atención por su calidad y por los halagos que ha recibido. Por ejemplo, el mismísimo Zlatan dijo que es el mejor jugador juvenil de la MLS. Este joven que actualmente es seleccionado sub-17 de México aún puede cambiar de opinión y jugar con Estados Unidos que se ha mostrado interesado en convocarlo. Su entrenador, Guillermo Barros Esqueloto, dijo que Efraín no tiene por qué preocuparse por la selección en este momento. Él no tiene que perder tiempo en eso. Es una decisión que tiene que tomar y una vez tomada, dedicarse a entrenar y a mejorar, que tiene mucho para entrenar y mucho camino por recorrer. Rodolfo Zelaya fue el principal fichaje del LAFC para esta temporada, pero después de dos jornadas, el salvadoreño aún no ha debutado. ¿Por qué? Dice su entrenador que aún no tiene el nivel físico ideal. Por ello, Zelaya trabaja el doble que sus compañeros, pues quiere estar listo lo antes posible. El delantero dijo que está llegando dos horas antes a los entrenamientos y que su tiempo libre lo usa para descansar, pues está ansioso por debutar. Matías Almeida y sus Quakes no han tenido un buen inicio de temporada, perdiendo hasta ahora los dos partidos que han jugado. El pelado reconoció que le gustaría tener a más jugadores mexicanos y que intentó fichar a Isaac Brizuela de Chivas. A Cone Brizuela lo intentamos, pasó a costar mucho y no llegamos al precio. Almeida también dijo que su compromiso con el San José es grande, por lo que le diría que no a River en caso de que lo buscaran, pero a la selección de Argentina no podría negarse. Si me llaman de River, les digo que no. Yo ya dije que sí cuando había que decir que sí, pero no volvería. Si me llaman para dirigir a Argentina, obviamente voy, dijo el pelado. Antes de que develaran su estatua en el Estadio del Galaxy, David Beckham fue víctima de una broma por parte de James Corden. Chequen su reacción. David Beckham We want you to meet David Beckham Jermaine Jones firmó con el Ontario Fury, equipo de fútbol rápido profesional. Chad 8-5 sí jugará fútbol, se convirtió en refuerzo del Boca Ratón FC, equipo de la United Soccer Premier League. Javier Pérez fue fichado por el LAFC, convirtiéndose en el primer español en la historia del club. Una razón por la que elegí venir es porque Zlatan está aquí, dijo Uriel Antuna sobre su fichaje por el Galaxy. Carlos Vela fue elegido el MVP de la semana 2 de la MLS. Bien amigos, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho, dejarnos un like y compartir este video. Nosotros nos vemos en el próximo video.